El pasado 18 de noviembre comenzó a regir el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos que tiene como fin asegurar el pago de alimentos a los menores, por medio de diversas medidas legales. El listado de quienes presenten morosidad estará a cargo del Registro Civil, donde estará la información como nombre, root, número de personas alimentarias afectadas, actualización de la deuda y cantidad de cuotas adeudadas, el Tribunal de Familia que fijó la pensión y los datos de la cuenta bancaria. Establece sanciones como si está en el registro y solicita un crédito de hasta 50 UTMs, el banco tendrá la orden de retener parte de este crédito y destinarlo directamente al pago de pensión de alimentos. También se va a restringir el pasaporte. Hoy día ya en la región del Maule, el Registro Civil ya está practicando estas restricciones respecto de la transferencia de vehículos motorizados. Hoy día si una persona está en el registro, en el Registro Civil, cuando se va a hacer la transferencia, se consulta de inmediato este registro y que a la fecha de hoy tiene 11 personas a nivel nacional, porque se va actualizando todos los días. Ayer teníamos 3, hoy día tenemos 11. Esperamos que a fin de mes se tengan más. Entonces el Registro Civil hace esta consulta en línea y si la persona aparece con deuda de pensión de alimentos, no se hace la transferencia o se hace la transferencia y se realiza una retención de dinero por orden del tribunal, la cual se destina al pago de los alimentos. Para estar en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, la persona tendrá que tener una deuda de 3 mensualidades seguidas o 5 discontinuas. Además, si la pensión se decretó antes del 18 de noviembre, se puede pedir la incorporación del deudor por medio de una solicitud de liquidación de alimentos, a través del trámite fácil del Poder Judicial. Cabe señalar que este registro no será de acceso público, lo podrán ver las personas que tengan interés directo a él, como el mismo deudor, el alimentario, los tribunales de familia y entidades afines. Que dentro de las pensiones de alimentos, que son prácticamente arriba de, en nuestra región, como 61.000 personas que no están pagando la pensión de alimentos, de ellas son el 99% de hombres. ¿Qué quiere decirnos atrás de esta cifra? Quiere decir que estamos en un sistema social en la cual todavía sigue siendo para las mujeres un tipo de violencia, no tan solo en el ámbito de intrafamiliares, sino también una violencia estructural, donde muchas de nuestras madres, sin duda, han tenido que ir trabajando y han ido pidiendo, por favor, que se les pague la pensión de alimentos, que es un derecho. Y aquí estamos reconociendo estos derechos hoy en día. Entonces, para esto, con nosotros como gobierno, principalmente liderado por el presidente Boris, estamos trabajando arduamente para facilitarle la vida a las mujeres, y esto tiene que ver con los procesos administrativos. En el Maule hay 61.286 deudas de extensión de alimentos, de las cuales 16.000 son de talca, 14.000 de curicó y 13.000 de linares. Además, al momento de terminar la causa, el abogado patrocinante deberá entregar la notificación electrónica válida de su representado para que el tribunal pueda contactarlo en caso de deuda. Estar en el registro nacional de deudores significa que el poder restringir bastantes derechos que tienen, por ejemplo, en el tema de las funciones públicas. Por ejemplo, el hecho de que el registro civil vaya a restringir los pasaportes o cualquier trámite administrativo, ya es algo. Pero eso significa también que nosotros no podemos, como sociedad, permitir más aún las situaciones de gente que no ha... O sea, es un tema de sanción social, pero también sanción administrativa, sobre que no ejecutan un tema que ellos tienen que hacer, que es el pago de pensión. Y eso significa que no está cumpliendo la ley. Dentro de las sanciones para los deudores de alimentos estará la retención de hasta el 50% de un crédito bancario que pida la persona deudora por 50 UF o más, retención de la devolución de impuestos, si el deudor vende un vehículo o una propiedad, se puede impedir la inscripción del traspaso si no se pagan los alimentos adeudados, inhabilidad para recibir algunos beneficios económicos o bonos del Estado, retenciones de remuneraciones por parte del empleador para el pago de la deuda, entre otras, y podrá ser eliminado del registro de deudores de pensiones de alimentos cuando se acredite el pago completo de la pensión adeudada o por medio de un acuerdo de pago que sea aprobado por el tribunal.